Yo soy patria, el día de hoy estamos haciéndole entrega al señor Jonathan de la motocicleta que fue hurtada en inmediaciones del corregimiento Puente Sogamoso, jurisdicción del municipio de Puerto Wilches. De inmediato da aviso a la Policía Nacional acerca de este hecho delictivo informándonos que dos sujetos, intimidándolo, lo despojaron de su motocicleta y que emprendieron la huida hacia Barranca Bermeja. De inmediato se activa el plan candado y gracias a la vigilancia de cámaras y también a que esta motocicleta tiene un dispositivo GPS, se logró ubicar de manera oportuna en inmediaciones de la represa vía el corregimiento Llanito. Con estas acciones la Policía Nacional demuestra su compromiso en reaccionar de manera oportuna y rápida frente a los hechos delictivos que se presentan en el distrito de Barranca Bermeja y le hace entrega de manera inmediata al señor de su velocípedo para que pueda continuar laborando en ella.